Arrancamos un nuevo bloque de nuestro programa, veíamos imágenes espectaculares en el tramo anterior de la prueba especial número 3 en una zona de un charcal realmente muy complicado donde los autos pasaban a fondo y que se requería de toda la habilidad del piloto para mantener el auto arriba del camino, veían ustedes algunos como hacían zig zag incluso saliendo absolutamente fuera del camino y dominando realmente de manera muy interesante las máquinas. Ahora vamos a compartir la otra prueba especial, la número 6 que también era correspondiente al día sábado en una zona hermosísima, desde el punto de vista topográfico nos hizo acordar a la zona del Penitente, es una bajada serpenteante muy linda con un paisaje maravilloso y entre zonas rocosas. La verdad que fue espectacular también, muy bien elegidos los caminos, vamos a empezar por ahí y estos son esos caminos que les gusta a la gente, que les gusta a los pilotos, que nos gusta a nosotros la prensa, donde podemos ver el accionado y la habilidad de cada una de las tripulaciones, pero mejor vamos a las imágenes. Las imágenes que hablan por sí solas. Y de los 32 autos que habían formado parte de la rampa simbólica el viernes a la noche, la prueba especial anterior que compartíamos en este programa la terminaban 28 autos y esta prueba que es la número 6 la terminarían 23 autos. Las bajas que daba este rally de Punta del Este y Maldonado, que tenía Gabriel Beltrán arrancando aquí esta prueba especial ya con la sorpresa del vuelco de Rodrigo Ceballos en la prueba especial número 3, que había sido en este tramo, pero en la pasada anterior a estas imágenes no llegó a pasar frente a nosotros lo que le abría definitivamente la carrera a este binomio de Gabriel Beltrán con Andrés Fripp. No pasaba Rodrigo y aquí viene Sigliuti, también que anduvo con las puertas el fin de semana, muy muy fuerte, Tati Sigliuti junto a Wilson Correa desde Pando hasta Tierras Fernandinas. Vean cómo se le desacomoda el auto después del vuelo y qué bien que lo controla. Sí, manejando muchísimo para establecer el segundo tiempo, el tercer, perdón, a 8 segundos 5 del mejor que era Beltrán Fripp. Y acá vemos a Zuanávar Rodríguez, muy fuerte, el segundo tiempo a 4 segundos 1, miren cómo huele y cómo cae el auto derechito, muy bien. Mucha gente mirando y alentando justamente a esta tripulación que anduvo en un fin de semana extraordinario, incluso llevándose la etapa 2 del día domingo. Guillermo Arrieta, que ya había tenido el fuera de ruta, no pasaba frente a nuestras cámaras, era el turno para Freddy Lago con Gonzalo Piana, que marcaba en el cuarto tiempo de la categoría a 31 segundos 6 décimas de la punta, también haciendo su carrera y como decíamos, con un auto con el que se estaba conociendo este fin de semana en competencia, más allá de que es un gran piloto, lo hemos visto muy bien en todas sus participaciones cuando ha tenido suerte, no desentonó para nada en este rally de punta del Este y Maldonado. El turno para otro regreso, el de Pablo Resc, que andamos con un rateo, el auto ya se notaba en la prueba especial número 3, no le rendía todo lo que podía, toda la potencia del auto. Sí, lamentablemente tenía graves problemas que durante todo este rally lo perjudicó a esta tripulación, y queremos decir que Lago Piana en la tripulación anterior tenían problemas en un neumático, llegaban con el neumático izquierdo totalmente deshecho, y aquí estamos viendo a Elola junto con Lozano, muy fuerte la tripulación del litoral. Que no están los tiempos tampoco por la exclusión, ¿verdad? Lo que habíamos comentado. Pablo Resc, con esos problemas que vos decías, se había quedado con el último tiempo, 49 segundos y medio de la punta, aquí viene la máquina de Eduardo Capel, que ya estaba corriendo solo dentro de la RC2NN, había dado cuenta, bueno, de la exclusión de Diego Elola, por lo tanto, bueno, es el único tiempo que hay registrado dentro de la categoría. Más distendido, menos presión para Eduardo Capel, que de alguna manera le permite correr un poco más tranquilo y disfrutando más. Es un piloto que cuando lo presionan lo siente, él mismo lo ha dicho, lo ha reconocido, y eso está bueno. El turno para los Tracción Simple, otra vez, en el caso de Galo con Aicardi, que lograban, o mejor dicho, eran superados nuevamente por Fernando Puyol con Joaco Varela. En esta prueba especial quedaban a 16 segundos, 4 décimas del tiempo de Puyol, realmente muchísimo tiempo, a vida cuenta, la forma de manejar que tiene Galo. Exactamente, sí, también no le podemos sacar crédito a esta tripulación, a la de Puyol Varela, anduvieron muy fuertes, la verdad que... Que no se me enoje, por favor, coincido contigo, ¿verdad? No, es una cosa de referencia a la otra también. O sea, sabemos lo fuerte que anda Galo, pero también sabemos lo fuerte que anda este Puyol, con este Renault Clio, que lo hace rendir a las mil maravillas. O sea, Jorge quizás no se encontró con el camino, a veces pasa, a veces no se está en un día inspirado, nos pasa a todos, y bueno, justamente quizás a él en este rally, junto con Aicardi, no tuvieron un buen rally. Pero los dos, para mí, son excelentes tripulaciones, las dos tripulaciones son muy buenas. Y aquí estamos viendo a la de Mariana Colet, muy fuerte también, marcaba en el tercer tiempo, a 20 segundos, 2. No, andaban todos lo muy bien que se esperaba. Y bueno, acá, Galareto, junto con Malagamba. Que no podían otra vez con Contín y Rodríguez, que daban segundos en esta prueba especial. Contín les hacía 9 segundos, 3 décimas, en el tiempo de este tramo, que tenía 18 kilómetros 400, un tramo largo, difícil, de muchísimo manejo. Tramos duros y traicioneros, porque eran muy veloces y las curvas tenían muchísima loma ciega. Las cunetas eran fundamental, cómo las tomaran, cómo era el armado en la salida de la curva. Y aquí está el ganador de la RC5NN en esta prueba especial número 6. Imbatibles, Contín y Rodríguez, segunda victoria consecutiva dentro de la categoría en el Rally Nacional. Excelente, no me alcanzo de decir que es una tripulación a tener muy en cuenta, es dentro del futuro, ya lo está demostrando, y en los próximos campeonatos nos van a estar dando la razón. Y aquí tenemos la de Fernando Lusiardo, Juan Vela. La gente de Jun, en ese saltito, dominando este auto. Linda toma, la realizada por nuestro compañero Julio Rocha, en esta prueba especial que les gustó muchísimo a todos. Decían después de haber terminado el rally, que si le daban para elegir, se quedaban justamente con este tramo de los caracoles. En el caso de esta tripulación, tenían el cuarto guarismo, aquí tenemos la imagen de Julio Rocha, tenemos la GoPro colocada, digamos, tomando el vuelo de atrás. Nos parecía una toma interesante y distinta. Se despegaron algunos, para otros fue simplemente copiar lo que era el lomito ese, pero realmente muy interesante el público, los paisajes. Hermosísimo, realmente un rally espectacular, muy, muy disfrutable. No había pasado Aguirre, después de Alfaro, que lamentablemente abandonaba a Nico Aguirre. Y acá es Soria, muy alentado al costado del camino, que se quedaban con el penúltimo tiempo, a un minuto 26 segundos, nueve décimas del tiempo de la punta, allá lejos. Mientras que Fialo, que aquí viene padeciendo, inclusive pisando los talones que viene Paulete, Rodrigo Fialo con este Corsa, que quedaba a cinco minutos, nueve segundos, tres décimas. Realmente venía de paseo, un poquito más adelante de esta imagen, que precisamente Leo Paulete lo iba a estar rebasando a los tripulantes. Bueno, aquí ya se ve como cortadistancias. Y dentro del tramo quedaría o llegaría primero Leo Paulete. Sí, los Soria tenían problemas con el caño de escape, se le había soltado y prácticamente dice que no se sentían lo que hablaban dentro del habitáculo y eso llevaba... No, no, los Soria. Y eso los llevaba a tener que retrasarse. Claro, ahí está la explicación del minuto 26, nueve, correcto, que yo hacía referencia que habían demorado. Ahí está la explicación que daba Robert. Claro, lo de Fialo era un problema mucho más grave, llegaron a más de cinco minutos de la punta. El turno ahora para Alejandro Escarone con Martín Cabrera, quedaban quintos dentro de la categoría. 55 segundos, cuatro décimas la diferencia con el mejor tiempo que había sido el de Contín y Rodríguez. Esta bajada con una derecha, una izquierda, un par de lomos y siguen en bajada y además tienen que afirmarse bien para... Bueno, el camino no permite errores, ¿no? Cunetas pronunciadas a ambos lados y también un camino angosto con mucha piedra que podía ser peligrosa la ida para afuera. El rápido, el veloz piloto de Tala, estamos hablando de Nico Tejera con Perdomo, cuartos dentro de la categoría en esta prueba especial. 58 segundos, dos décimas la diferencia con el mejor tiempo. ¿Algún problema para Nico? Varios problemas tuvieron, indudablemente, en esta prueba y por eso indican que en este cuarto lugar rompieron con ruedas de distribución, acelerador trancado, rueda pinchada, todo les pasó en esta prueba especial. Nos decía después, bueno, que no nos pasen nada más. Y aquí estamos viendo la de Nicolás Bosco, Carlos Martínez, muy contentos por todo lo que venían realizando. Otra vez el mejor tiempo para ellos en esta prueba especial, la número 6, 11 minutos 36 segundos, una décima. Pusieron Boy Martínez para los 18 kilómetros, 400 metros. Le hicieron seis décimas nada más a Cabrera y Tamón, el piloto de Maldonado que vamos a ver más adelante. Aquí está pasando la máquina de Federico Sosa con Hamilton Barreto, que en esta prueba especial quedaron terceros en el tiempo con una diferencia de 30 segundos siete décimas respecto a Bo y Martínez. Y lo que les decíamos del caso de Rodolfo Cabrera, que, bueno, con un auto que me pareció ver por allí como que estaba a la venta, evidentemente van tomando otras direcciones y otros rumbos estos gol cuadrado de cara a lo que será el 2016. Aquí viene con este auto verde y amarillo, muy vistoso y muy bonito el auto de Rodolfo Cabrera, navegado por Gustavo Tamón, segundo tiempo en la categoría seis décimas, lo que decíamos, la diferencia con Bo y Martínez, muy pegaditos. Sí, eso lo ubicaba en la general, en el segundo lugar, a solamente 15 segundos tres de Bo Martínez. O sea, estaba hablando a la Clara de lo muy bien que anduvieron en estas pruebas especiales, en esta sexta prueba especial, que era la última del día sábado. Realmente muy fuerte y aquí tenemos la última, la de Juan Carlos Piñero y Gustavo Villalba, que tenían algún problemita, venían malheridos, nos decían, y bueno, los tiempos no eran los que ellos querían y de esta manera estamos finalizando lo que fue esta pasada, la última pasada por los caracoles de 18 kilómetros 400. Federico Sosa y Hamilton Barreto corriendo dentro de la RC 1600 a bordo de un Volkswagen Gol cuadrado, el que ustedes veían de color amarillo y blanco. También nos cedieron más imágenes que nos parece que es interesante, porque a nosotros que estamos por dentro de este tema, nos encanta verlas, ni que hablaban los televidentes. Sí, 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 yo sé que les gusta mucho, porque lo hemos conversado, que las cámaras a bordo son muy interesantes, pero mejor vamos a las imágenes, que hablan por sí solas. Y a los 100, lomo por medio a fondo. Lomo por medio a fondo, para 70 derechas de 2 más. A los 70 derechas de 2 más, acá por pasto sale amplia, sale amplia, y 2.50, eso, 2.50, izquierda por pasto de 3 más, ojo afuera, ojo afuera, cara está aquí en esta izquierda, por pasto es de 3 más, y sigue 150, Fede. Mucho, 150 derechas de 2 más por puneta, esta derecha de 2 más por puneta, y sube, sube, con lomo a fondo. Sube, sube, con lomo a fondo, sube, con lomo a fondo. Sube, sube, con lomo a fondo, y 200, lomo y 30, corta. Lomo y 30, corta, para izquierda de 2 más, en árboles. Y sigue 150. Eso, 150, lomo a fondo, con tiro derecha largo. Ahí en Veraca, tiro derecha largo. Lomo con tiro derecha largo. Y baja, baja a fondo. No tenemos que ir rápidamente a una pausa, después de esto nos quedan los testimonios de esta última fecha del Club Uruguayo de Rally. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.